Escucha con atención el sonido de la luz del sol, por la ventana un coro de aves, respira, convive con el espíritu ancestral de la lluvia, la vegetación creciendo, el viento, arena y mar. Este es el llamado de la aventura, una invitación a explorar una vida plena de aire fresco y calidez humana, bajo el cielo azul de la península de Yucatán. Terrenos residenciales en una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán. Ubicado en la ciudad de Mérida, a una distancia perfecta de zonas arqueológicas, cenotes, playas, pueblos mágicos y de lugares como Cancún, Xcaret, Tulum, Bacalar y toda la Riviera Maya. Paz, aventura y descanso, una fusión cultural única, tradición prehispánica y colonial que combina el confort y la privacidad en una ciudad moderna. Sabemos que el paraíso siempre ha estado dentro de ti. Un lugar para disfrutar, conectar y forjar historias. Sigue el llamado.